Buenas noches, somos los amigos de Guamuchis, aquí andamos, vamos a ver un crónico que se llama Perro de Cadena, para compadre a Miguel López, el señor Petrasco de acá, Salve el Gijón, aquí el estilo de los Guamuchis, que reina 100%, es el Gijón. Y yo le he dicho a su gente, yo no permito que nadie tenga flujo, le dé un treje, porque el pincante me ofrece, mi alma vuelve y volca a crecer. Y yo le he dicho a su gente, yo no permito que nadie tenga flujo, no permito que nadie tenga flujo, no permito que nadie tenga flujo, no permito que nadie tenga flujo. La sangre ya me está ahogando, y me cocían las manos, derrotemos la plaza, que tanto nos ha costado. Vamos a acabar los duelos, que hace noche comencemos. Vamos. 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 Ay, qué bonitos palazos que sirvaban en la sierra Los compañeros de trigo corrieron como caseras Tanto un día tiro en el rango, puesto miedo en la vereda Para morir peleando y no vivir humillado Y no nos dejó el ejército a defender su volado Si supiera que su gente no nacería malogrado Quedó con su pierna a un lado, abrazándonos con fuerza Un poco quedó peleando como un perro de cadera No como otros escorrieros que hoy viven en la vereda Quedó con su pierna a un lado, abrazándonos con fuerza Quedó con su pierna a un lado, abrazándonos con fuerza